Elegí NEX por una necesidad, necesitaba tener un cambio en mi vida, salir de mi zona de confort y por causa de la idea me encontré con un amigo que me recomendó NEX, hablé con el director y vio que mi perfil emprendedor encajaba con uno de los másteres, que en este caso es mi CAE, por lo tanto tomé la decisión de tomar esta aventura. NEX cuenta con profesionales de todo ámbito empresarial, la gran mayoría de estos profesionales trabajan en empresas de gran prestigio en España, además los diálogos con líderes profesionales es una gran oportunidad de hacer networking con los ponentes para que nos ayuden a fortalecer nuestras ideas de negocio. Por otro lado tenemos dos tipos de visitas, una es la empresarial donde conocemos el funcionamiento de la empresa y la otra es la cultural donde hemos tenido experiencias de viaje a Toledo y Segovia. Madrid ha sido una de las razones de por qué tomé este máster, Madrid es una ciudad hermosa, cultural e histórica. Mi CAE es el máster internacional en creación y aceleración empresarial. Este máster te entrega todas las herramientas para poder llevar a cabo tu proyecto personal. NEX me ha aportado a lo largo de todo este máster conocimientos, experiencia y vivencias con compañeros de diferentes nacionalidades. Esto me ha dejado crecer personal y profesionalmente. ¡Gracias!